¿Te gustaría participar en un torneo de Clash Royale y demostrar todas tus habilidades y ganarte una tarjeta de la Google Play? Entonces te invito a que participes en el torneo Royale CUT 2017 y te invito a que puedas ver el siguiente video. Punto número 1. ¿Cómo participar? Sé que lo que haré ahorita no requiere de mucha ciencia, pero igual el objetivo principal es mostrarle lo que es la fanpage. Muy bien, vamos a darle suscribirse y luego en este momento ustedes pueden lo que es tomar la captura de pantalla, ya sea desde su computador o desde un móvil. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, bueno me voy a meter a un video para que tengan acceso directo a lo que es la fanpage. Por aquí les va a aparecer lo que es el link, pero si en dado caso nos redirecciona a otra página, pues entonces métanse lo que es en sí el video. Y pues aquí está, entonces aquí me voy a meter, vamos a darle clic y pues luego, bueno si gustan pueden darle like a la página y le dan donde es enviar mensaje. Recuerden que tienen que mandar su captura de pantalla y el por qué desean participar en el torneo. Así que muy bien, vamos a subir la imagen y vamos a poner aquí quiero participar. Esto es un ejemplo nada más. Ok, ahí está. Bien, y eso sería todo. Bueno, en el momento no se ha cargado, está un poco lento el internet, pero eso sería todo. Ya luego yo me encargaría de lo que es las fechas establecidas, seleccionar a los integrantes que participan en lo que son los dichos grupos. Para seleccionar a los jugadores que participaran en dicho torneo, vamos a mirar los mejores comentarios junto a la captura de pantalla que han puesto los jugadores. Que así mismo podría ser entre un simple yo quiero participar hasta un párrafo de 20 líneas. Así que la decisión desde ustedes. Sé que en algunas partes del video me escucho como que soy enterentado o tal vez pueden llamar a que soy dinámico, no sé. Pero la verdad que ustedes concéntrense en lo que les estoy diciendo. Ahora vamos al punto número 3, lo que es el premio. Así como ustedes están viendo en pantalla, el premio será una tarjeta de la Play Store de 10 dólares. ¿Qué? ¿Solo por una tarjeta de 10 dólares? Sí, yo sé que el premio es un poco sencillo, pero la verdad es que estamos haciendo como una prueba piloto de que si esto llegara a funcionar, vamos a seguir haciendo más torneos más adelante. Eso sí, si llegamos a lo que son 600 suscriptores o más, vamos a poner una tarjeta de 15 dólares. Así que compartan lo que es este video con sus amigos, con todas las personas que ustedes conocen, que jueguen en Clash Royale. Así podamos llegar a lo que son los 600 suscriptores y poner una tarjeta de 15 dólares. Así que vamos a irnos al siguiente punto. Y vamos a lo que es el punto número 4, que en realidad no sé ni por qué le puse número a estas cosas, pero ok. Vamos a lo que son las eliminatorias. Vamos a elegir lo que son 32 personas de los mejores comentarios que ya habíamos hablado antes en los puntos anteriores. Entonces, estas 32 personas se van a dividir en 4 grupos. Grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Cada grupo va a tener lo que es 8 integrantes. Y pues vamos a, en cada grupo se va a hacer lo que es cuarto de final, semifinal. Y los dos mejores de cada grupo pasarán a lo que es la siguiente ronda. O mejor dicho, los que lleguen a la final. Ahora, eso sí, si hay bastante demanda vamos a abrir lo que son más grupos. Pero eso lo vamos a saber más adelante. Muy bien, vamos con algo que es sumamente importante. Así como están viendo en pantalla, es necesario salirse del clan. Pero ojo, ojo, ojo. No pretendo perjudicar a algún clan y mucho menos pretendo crear un nuevo clan. Voy a crear el clan, se va a llamar Royal Good 17, así como se llama el torneo. Y ahí se van a incorporar los 8 jugadores que les corresponde tocar en la fecha que se les ha asignado. Luego cada jugador va a volver a su clan que le corresponde. Y pues los torneos, así como están viendo, se van a jugar los días martes. Al menos que haya alguna excepción se podría cambiar la fecha. Pero de momento serán los días martes. ¿Por qué los días martes? Porque, bueno, así si se hace jueves no estamos con que, hey, el cofre del clan y todo eso. No, entonces mejor un día entre medio. Que es mejor un día martes. Así que esto sería lo importante que tienen que saberlo para poder participar también. Si ustedes aceptan eso, pues entonces, bienvenidos. Ahora, para los que pertenecen al clan de los perrones y B-Killers, ustedes van a tener una eliminatoria diferente. Automáticamente van a participar, pero no por eso quiere decir que el camino va a ser fácil, sino que se les va a complicar bastante. Y solo los mejores van a participar con los 8 mejores de la fase de grupos. Así que, ni crean que la van a tener fácil, perrones y B-Killers. Bueno, vamos con la fecha para seleccionar los participantes. Habrán 4 fechas, las cuales son el 23 de septiembre, el 30 de septiembre. Ahí dice octubre, pero atáchenlo, bórrenlo, pónganle algo ahí y pónganle que es el 30 de septiembre. La tercera fecha sería el 6 de octubre y la última el 13 de octubre. ¿Por qué aparece el 20 de octubre? Esto es por si en dado caso llegarán a ver lo que son más grupos, entonces ahí se van a seleccionar los demás. Ahora, ¿por qué se están dando también un poco de tiempo o por qué se están poniendo 4 fechas? Porque si seleccionamos algunos y los seleccionados no dan alguna señal de vida o yo que sé, pues entonces se les va a dar la oportunidad a alguien más. Así que, pendientes a todos. Y bien, esto sería todo por el momento. Si hay algún cambio o algún aviso que la verdad no creo que se dé sinceramente, se les estaría comunicando ya sea por el canal de YouTube o por la fanpage. No olviden suscribirse al canal y luego tomarle captura de pantalla y enviarlo por un mensaje a lo que es la fanpage, la cual aparece como Alfredo Escoto Página Oficial. Y bien, esto sería todo. Espero que The Royal Code 2017 sea un éxito rotundo. Y pues, si llegara a ser un éxito, pues vamos a seguir haciendo muchos más. Esto sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Darles saludos especiales a Ale, a Axel, a Uriel, a Santa Flow, Pesadilla. En serio, ¿qué nombre más extraño les ponen ustedes a las cuentas de Clash Royale? En serio, es bien extraño. También saludos especiales a San Merlos y a Royenil. Así que, si hay alguien más que, bueno, no he saludado, pues disculpen. No recuerdo, la verdad, no me recuerdo de todos, pero igual nos estaré saludando. Esto sería todo por el momento. Muchas gracias y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!